Y seguimos compartiendo este bloque con invitados. Es así, ya nos acompaña el secretario administrativo financiero de nuestra universidad. Está junto a nosotros el Magister Ricardo Coca. ¿Cómo está Ricardo? Muchas gracias por venir. No, gracias por favor. Bueno, hay varios temas para hablar. Vamos a comenzar hablando sobre estos talleres, esta capacitación para trabajadores no docentes, que siempre es muy importante. Siempre es muy importante y este año ha sido un hito porque veníamos de todos estos tiempos oscuros, de estar encerrados, de no poder participar y demás. Y es la primera vez que la universidad coloca en los talleres SIU que se están realizando en Rosario, arrancan mañana jueves y el día viernes 70 agentes que partieron anoche, que la universidad hizo un esfuerzo significativo en acompañar, digamos, con la contratación del colectivo y con otros recursos para que ellos puedan estar en lo que es un proceso de transformación digital. O sea, es capacitación, pero para la transformación digital. Ustedes saben que los SIU son los sistemas de información universitaria que se utilizan en todas las universidades, que conforman un consorcio que está armado desde el SIN. Así que, bueno, es muy importante para nosotros haber podido acompañar esta inquietud de los compañeros no docentes y que ellos hoy estén ya camino para participar en esta actividad. ¿De qué áreas son los trabajadores y trabajadoras? De todas las áreas, hay de rectorado de todas las áreas y de facultades, que esto es lo importante, o sea, que se genera un lenguaje común. Recuerden que nosotros venimos a instalar el SIU Mapuche para lo que es personal y liquidación de haberes, con muy buenos resultados. Venimos ahora a instalar Sudoku y ya estamos con un proyecto 2023 que es la digitalización de trámites. O sea, que vamos a tomar una cantidad importante de trámites que hasta hoy se hacían por expedientes y que ya vamos a avanzar en su proceso de digitalización. Entonces, estos talleres sirven para que nuestro personal se forme y participe y también aporte en orden a lo que es la transformación digital de la universidad. Bien, Secretario. ¿En cuánto influyó en estas nuevas metodologías la pandemia que nos tocó atravesar? Porque muchos tuvimos la posibilidad de ver allí, efectivamente, cuán importante era el trabajo del personal docente cuando tal vez había una virtualidad en el medio para el dictado de clases, pero había otra área específica de la universidad que debía seguir funcionando. Claro, tuvimos dos cosas que influyeron mucho. Una, la pandemia, que indudablemente hizo que se tuviera que trabajar en forma remota. Piense que durante todo ese tiempo que nosotros estábamos encerrados en nuestras casas, se seguía liquidando sueldos, se seguían pagando las cosas que se tenían que pagar. O sea que esto implicó un avance en este tema. Y el otro fue aquel hecho desgraciado que tuvimos a poco tiempo de asumir de que el viejo sistema, la S-400, quedara fuera de funcionamiento. Y bueno, tuvimos también que rápidamente adoptar nuevos sistemas, como fue el Mapuche, que en 20 días ya estaba instalado y funcionando y que se ha ido perfeccionando en forma permanente. O sea que creo que hay una concepción del propio personal de que hay que avanzar en este proceso de digitalización y de transformación digital, también en el área de los docentes con el CIEF. O sea, creo que la universidad debe plantearse desafíos cada vez más importantes en torno a esto. Quizás la pandemia aceleró esos tiempos, ¿no? Por supuesto, los aceleró porque indudablemente que fue una situación a la que hubo que responder. La innovación se da siempre al borde del caos, ¿cierto? O sea, esto es, te ponen de una situación en donde vos rápidamente tenés que resolver los problemas. Bien, ¿y cómo se pensó este traspaso de información? Digo, teniendo en cuenta que han ido referentes de cada área, de toda la universidad, de cada unidad académica, luego se hará una capacitación o cada uno ya tiene la misión de bajar ese contenido a sus pares. La misión de bajar y la misión de optimizar los sistemas, porque a veces hay sistemas que son muy completos y que uno los usa en pequeña parte. A ver, demos un ejemplo muy particular o personal. A lo mejor uno dice, yo sé usar Excel, pero usa el 10% de las potencialidades del Excel, ¿sí? O sea, quizá hay muchas que desconocen y demás. Bueno, en los sistemas de información también tenemos una gran potencialidad y a veces los usamos en forma acotada, con lo cual creo que el compromiso de quienes viajan es esto, de devolverlo a la capacitación y a la aplicación práctica. Ricardo, aprovechando su presencia, y en estas épocas en las que se habla y bastante, porque de hecho se está trabajando en comisión sobre el presupuesto en nuestro país que viene de años en los que no fue votado, ¿qué expectativas hay por parte de las universidades? ¿Está todo claro o no en ese sentido? Está todo claro. Lo que pasa es que, bueno, una cosa es la nominalidad del presupuesto y otra es después la proyección real. En términos nominales, el número que ya está de alguna manera asignado a la Universidad Nacional de San Juan, que es del orden de los 17.900 millones, implica un aumento del 92% en relación a aquel presupuesto que no se aprobara. O sea, nominalmente suena muy importante. Después hay que ver, lógicamente, cómo va a ir impactando la inflación. O sea, este tema de la inflación es un tema que afecta a la economía, pero también que afecta a cada una de las instituciones o a la universidad propiamente. O sea, la inercia inflacionaria es la que nos va a ir diciendo de qué manera se puede trabajar más cómodo que lo que fue este año. Este año no solo teníamos la inercia inflacionaria, sino que tampoco teníamos un presupuesto aprobado. Entonces teníamos que invertir la cosa, teníamos que realizar el gasto y después esperar que viniera la partida. O sea, ahora si se aprueba este presupuesto, ya por lo menos tenemos una certeza de un número y ver cómo evoluciona a lo largo del año próximo. Bien, ¿certezas en las cuales se encuentran, por ejemplo, los proyectos de infraestructura que lleva adelante la Universidad Nacional de San Juan? Sí, a ver, tuvimos una cierta demora en lo que fue la Escuela de Música, que es uno de los más importantes, pero que ya se ha reactivado. O sea, que va a implicar unos meses más, pero que se va a terminar. Y bueno, hay siempre presentaciones a la Nación. Hay algunas presentaciones que ya se han hecho y que hay que ver si van a poder salir o no, como son la ampliación de SACTA y la ampliación de arquitectura. Pero bueno, esto va a quedar en función de cómo se vaya dando esa lógica de presupuesto y de las transferencias nacionales. Le pregunto también por la regularización de la planta no docente, después de lo que sucedió en el Consejo Superior, después de lo que fue la convocatoria de inscripción, ¿en qué instancia se encuentra ahora esa situación? Bueno, estamos muy contentos en ese tema, porque hoy, la primera parte de la mañana, previo a la reunión paritaria, ya comenzamos a firmar aquellas resoluciones de todos aquellos trámites que no tenían impugnaciones y que eran mucho más sencillos. Entonces estamos hablando de que en los próximos días vamos a tener más de 350 resoluciones de efectivización de funciones de los compañeros no docentes, que implica un reconocimiento de un derecho, de una tarea que venían haciendo durante muchos años, sin el llamado concurso. Entonces ahora, a partir de la evaluación que ya se realizó, vamos a tener esas resoluciones que van a reconocer este derecho. Ricardo, muchas gracias por venir. Un placer. No, por favor. Gracias a ustedes.